Esperamos que se aprobara por unanimidad citar a Zoe Robledo a una reunión de trabajo para revisar la situación de Puebla, entre otros aspectos. Vamos a copiar todas estas inquietudes, quejas, sugerencias, con, por supuesto, todos los cuidados de los datos personales a que se refiere, pero también con toda la fidelidad de los testimonios, para hacerle ver al IMSS que las cosas siguen sin estar bien en Puebla. Que se cumplen dos mil nueve días hoy de que el Hospital de San Alejandro está inservible. Se cumplen también ya varios meses desde que se comprometieron a inaugurar el Hospital de Coatlancingo, y por falta de personal tampoco lo han podido echar a andar. Y lamentablemente, a pesar de que se logró con el apoyo de las legisladores y legisladores aquí presentes, y de la coalición Va por México en general, se lograron etiquetar mil doscientos setenta y dos millones de pesos para la reconstrucción del Hospital de San Alejandro, se cumplen ya casi tres meses de este año y no se ha podido colocar siquiera la primera piedra.